Está cargando. Listo, ahora sí. Ya comenzó a grabar. Entonces, el día de hoy, 15 de abril del 2021, les voy a enseñar un nuevo verbo. Este verbo es do y das. ¿Vale? Entonces, mis amores, les voy a mostrar por aquí un videíto en donde nos están explicando de qué se trata esto. Vamos a poner mucha atención, ¿vale? ¿Y cómo se escribe do? Pues ya vamos a ver eso, mi corazón, ¿vale? Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy hablaremos de uno de los verbos más importantes de toda la lengua inglesa, el verbo do. ¿Estáis preparadas y prepararos? ¡Here we go! Como os decía, el verbo do, aparte del verbo be, es el verbo más importante del inglés por su frecuencia y variedad de uso. El verbo do, das, lo podemos usar como verbo auxiliar para hacer la forma interrogativa y negativa de casi todos los verbos. A excepción del verbo to be, el have got y los verbos modales, los verbos se apoyan en el do y en el das para la forma negativa y interrogativa. Veamos cómo hacerlo. Para la forma interrogativa usaremos do más sujeto más verbo. Y si es la tercera persona usaremos does más sujeto más verbo. Para la forma negativa usaremos sujeto más don't más verbo. Y si es tercera persona usaremos sujeto más doesn't más verbo. Veamos unos ejemplos. Escribiré una frase afirmativa y haremos su forma interrogativa y negativa. You play video games. ¿Cómo hacemos la forma interrogativa? Do you play video games? ¿Y su forma negativa? You don't play video games. Usemos ahora la frase she runs fast. ¿Cómo hacemos su forma interrogativa? Does she run fast? Y su forma negativa. She doesn't run fast. Otro uso de este verbo es el realizar respuestas cortas a preguntas con el verbo do. Por ejemplo, si te preguntan, Do you cook pasta? Puedes responder con, Yes, I do. O, No, I don't. O si la pregunta es en tercera persona, Does he cook pasta? La respuesta sería, Yes, he does. O, No, he doesn't. Por último, el verbo do lo podemos usar como verbo. Este verbo significa hacer. No hay que confundirlo con to make, que aunque significa lo mismo, se usa en casos diferentes. Si os interesa que desarrolle este tema, decídmelo y haré un video sobre ello. Y esto ha sido todo. Espero que ahora tengáis más claro los usos de este verbo. Bueno, mis amores, a ver, regálenme un segundito. Yo por aquí saco esto. Y les voy a enseñar. Ay, ¿qué pasa? No me puedo devolver. Espérenme un segundo, amores. Les voy a compartir otro. ¿Vale? Bueno, señores. Bueno, señora. Lo importante es que ustedes entiendan, amores, que el do es un complemento, ¿listo? Entonces, espérenme un segundito. Regálenme un segundito que estoy buscando por hace medio. ¿Tú cómo aprendiste inglés? Mi amor, escuchando música, viendo televisión, en inglés, ¿no? Viendo películas en inglés. No, amor, ese me... es que yo no me acordé porque... ¿te acuerdas que nos habías dicho antes de que tú aprendiste inglés escuchando música y mirando películas y la hicieron en inglés? Yes. ¿Qué es? Profesor, hola. ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono en inglés? A ver, espérame un segundo que es que está el micrófono abierto. De... Estaba el de... El de Milisamara. Está prendido, amor. Silenciame un segundito. Dime, Dani. Profesor, cuéntanos un texto en inglés. ¿Qué es el micrófono en inglés? ¿Qué es el micrófono en inglés? Estoy hablando de inglés con ustedes, ¿qué es el micrófono en inglés? Sí. Bueno, mis amores, vamos a seguir en ese ámbito. A mí me encanta charlar con ustedes, pero necesito avanzar en la clase, ya son las 11. Mis amores, sí, yo puedo hablar en inglés con ustedes, pero primero los voy a entrenar para que ustedes se me vayan entendiendo, ¿vale? Para que me entiendan también mi acento. Espérenme un segundito. Baker, tienes... Samara, te voy a jalar una oreja. Cierra tu micrófono. Baker, tienes la manito levantada. Dime. ¿Cómo se habla portugués? 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 Mis amores, miren. El do es uno de los verbos más importantes, como nos decía Mr. P. Es uno de los verbos más importantes porque prácticamente se usa sumamente... O sea, se usa para hacer preguntas. Porque, por ejemplo, si yo quiero preguntarte a ti algo, digamos, como... ¿A ti te gusta la clase de inglés? Entonces, yo digo... ¿Qué significa como... ¿De verdad te gusta? ¿Sí? ¿Do you like the English class? ¿Do you like the English class? Entonces, ustedes pueden responder... Sí, a mí me gusta de la siguiente manera. Pueden responder... Yes, I do. ¿Qué significa como... Sí, sí me gusta. ¿Listo? O sea, como... Sí, sí me gusta. Es que es un verbo muy importante, pero a la vez es muy chistosito, ¿entendés? Vamos a ver. Les voy a compartir por acá. Ah, primero que todo. Bueno, ¿tiene su libro? Para los que ya tienen su libro, a ver, la primera página. Es la página número 24. ¿Cuál es la página, profe? Leona, eso. Es que hay unos micrófonos que suenan súper duro y otros súper pasitos como el dialejo. Página número 24. Yo no tengo el libro. Mi amor, no te preocupes. Yo voy a explicar en general para todos, ¿vale? En la página número 24. Todavía no vamos a hacer nada. Vamos a leer lo que estamos viendo ahí. Yo les voy a compartir de una vez la pantallita con la presentación que tengo preparada para ustedes. A ver, regálenme un segundo. Es esta. Mi amor, regálame un segundito porque es que yo de verdad necesito avanzar en la clase. Ya son las 11, amor. El tiempo es oro, ¿bueno? Oh, my God. Espérenme un segundito. Listo. Ahora sí, ya. ¿Están viendo la pantalla? Bien, yo aquí. Bueno, para todos los que están viendo la pantalla, este verbo do significa hacer, o sea, como para afirmar que tú estás haciendo algo, ¿listo? Por ejemplo, do you play with cars? ¿Estás jugando con carros? Entonces, es para decir que si sí lo estás haciendo. ¿Estás jugando con carros? Do you. Bueno. Este verbo significa hacer, ¿listo? Entonces, podemos usar do con you, con I, con we y con they. Y thus, thus. Ah, bueno, esta es la forma negativa, ¿no? Don't o do not, ¿cierto? Pero lo podemos contraer con la comilla arriba. Don't, ¿cierto? Do o don't. Para hacer y no hace. Bueno, thus es para decirlo con los siguientes pronombres, con he, con she y con it. Él, ella y esto. Se usa el thus, ¿listo? Thus. Y para decir que ellos no lo están haciendo, se dice doesn't. He doesn't. She doesn't. It doesn't. Se dice así. Pero también se puede decir does not. Pero, pues suena mejor doesn't. ¿Listo? Lo mismo don't. Don't o do not. Pero suena mejor don't. ¿Ok? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Entonces, si van a decir, por ejemplo, yo no quiero salir. I don't go out. Nosotros no vamos al colegio. We don't go to school. ¿Cierto? Ellos están mirando televisión. Para hacer una pregunta, siempre tiene que ir de primeras el do. ¿Listo? Bueno, mis amores. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger nuestro cuadernito. Primero, vamos a cerrar aquí nuestro libro, porque yo les dije que lo abrieran. Pero, pues, como hay algunos que no tienen libro, mejor en la pantallita les explique. Y vamos a hacer lo que están viendo en la diapositiva. ¿Listo, corazones? Entonces, van a escribir el verbo hacer. Vamos a escribir do y don't para decir que es la alternativa hasta la negativa. Y con los pronombres que se usan, está en el sol. Y dos y dosen con los pronombres que se usan, ¿vale? Señor Samuel. ¿Profe, ahí ves? Es que, profe, los que no tienen el cuaderno, tienen eso lo que es en la pantalla, o también los que tienen el libro. A ver, mis amores. Ustedes saben que yo siempre copio todo en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con esto. Y ahorita vamos a escribir las páginas que vamos a trabajar del libro. ¿Ok? Bueno, amores, les voy a dar diez minutitos para que hagamos lo que estamos viendo en la diapositiva. ¿Bueno? Yo sé. Señor David. Profe, no tengo lápiz rojo. ¡Oh! Mira. Mi amor, escribe con negro mientras tanto y cuando tengas el lápiz rojo, pues lo corriges. ¿Bueno? Profe, no puedo hacerlo la fecha de mi color. Bueno, está bien. Dale. Isabel Aliscano, tienes el micrófono abierto. Emily Samara, dime. Profe. Dime. Espera, espera, lo busco. Es que si ahí ves lo que te estoy mostrando. Te lo muestro en dirección de curso. Mi amor, se ve muy borroso. La verdad, no veo bien. Mira, ahí se ve. Ah, ya. 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 Ya vi, corazón. Voy a jalar orejitas a los que se portaron mal. Isabel Aliscano. Profe, si toca escribir lo que estás mostrando en pantalla, es que mi internet me está sacando a cada rato. Sí, mi corazón. Sí, mi corazón, toca escribir. Bueno, María José Sánchez, cuéntame. Profe, si toca copiar esto, es que también el internet mío está malo. Sí, mi corazón. Vamos a copiar, ¿vale? Gracias. Profe, ahí puedes ver más o menos, porque me está quedando bonito. A ver, eso. Que si lo puedo, ¿qué, amor? No me puedo revisar a ver si me está quedando bonito. Profe, ¿es cierto que solo tenemos que copiar los que sí tienen libro y los que no tienen libro? Todos tienen que copiar. Profe. Sí, amor, así te está quedando bien. Dale. Bueno, profe, gracias. Bueno. La pregunta es que no sé cuál página es. No, amor, lo estamos haciendo, padre. Lo estamos trabajando en el cuaderno. Claro, muchas gracias. Aquí, bueno, con el trabajo de los que no tienen libros. No, no. El teléfono de María José se escucha súper duro. Pero estamos trabajando en el cuaderno, amores, ¿listo? Sara María, cuéntame. Profe, una pregunta. Dímela. Siempre como después del título hay unas letras en esta diapositiva, no hay letras, ¿cierto que no? Sí, claro que sí. O sea, después de los dibujos hay letras. ¿Cómo así? Sí, ¿de qué me hablas? Cuando, digamos, estábamos escribiendo en el cuaderno, siempre había como algo que representaba la clase, como el tema que estamos trabajando. Ah, mi amor, el concepto. Ya lo vamos a escribir, ¿sí, corazón? Hasta tenemos ejemplos y todo, ¿bueno? Ah, ok. Mi amor, les voy a pedir un favor, ¿listo? Estoy pasando por aquí un reporte, entonces les voy a pedir el favor que trabajemos aquí, juiciosos. Les voy a pedir cinco minuticos, yo termino por acá esto que estoy entregando y ya continuamos, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar, juiciosos en silencio, copiamos y ya regreso. Regálenme un segundito. No, 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 no Gracias. 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 Listo, mis corazones. Bueno, vamos a escribir también unos ejemplos. Vamos a esperar a los compañeritos que aún no han terminado, ¿vale? Sí. Profi, ¿cómo es ese color que está en el primero dedo? ¿Qué color es? Nara, ajá. ¿Sí? Pues, o sea, yo no sé, por eso te pregunto. Ah, yo Nara. No, pues mira, ya terminé, mira. Sí, amor, estoy viéndolos por acá. Listo, corazón. Bueno, ya les digo que vamos a escribir, ¿vale? Regálenme un segundito. Profesor, ¿te muestro algo que he hecho en plastilina? A ver, corazón, muéstrame. ¿Lo ves? Regálame un segundo, amor. A ver, oh my God, espérame un segundito. A ver, muéstrame. Ya estaba viéndote, Alejo. Mira. Uy, Tutuí, qué lindo te quedó. Te quedó muy bonito. A mí me gusta ver en internet plastilinas y mira este. Uy, te quedó súper guau. Este a mí me gusta. Yo tengo allá guardado un poco también de cosas también. Bueno, mi amor, regálenme un segundito, ¿bueno? ¿No reconoces en el segundo periodo? Yo ya, profe. Ya, profe. El segundo periodo lo vamos a escribir la otra semana, mi amor, porque ahorita todavía estamos terminando unos temas que teníamos pendientes, ¿vale? ¿No reconoces en el segundo periodo lo podemos escribir todo en inglés? Entonces, ¿cómo nos decía la profe Ruth? Esto, mi amor, ¿cómo? No te entendí. ¿Qué? ¿Sí podemos hacer qué? Cuando hagamos el segundo periodo podemos escribirlo en inglés, así como nos enseñó la profe Ruth. Ah, claro que sí. Yo también lo estoy escribiendo en inglés. Bueno, mis amores, entonces, ya voy a continuar por acá. Terminé. Mis amores, ¿ya terminaron todos o falta alguien? ¿Quién falta? Yo ya, profe. Yo, profe. No, 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 yo pregunté que quién falta. Yo, profe. Yo, profe. Vale, listo. Yo, profe. Dos minuticos y continuamos. Profe, yo. Yo, profe. Bueno. Bueno. Listo. Este, esta palabra, do, significa hacer, ¿cierto? Pero, este do lo usamos para decir... ¿Por qué me interrumpen? Me voy a poner brava. A ver, el do lo significa hacer, efectivamente. Este significa el verbo hacer, ¿cierto? I do the homework. Yo hice la tarea. Pero el do también lo podemos usar para realizar algunas preguntas de actividades. ¿Sí me entienden? Como, por ejemplo, do you do your homework? Tú hiciste tu tarea, es necesario que este do siempre esté al principio. ¿Listo? Entonces, yo por acá les traigo unos ejemplitos. Pero, espérenme un segundito que los demás terminen de copiar. Profe, mira cómo me quedo. A ver. Ay, espera que te me perdiste. No te veo. Espera. Jorma. Mira. Mira. Mi amor, te cuento que se ve súper borroso y no alcanzo a ver bien. Deja la cámara aquí. Dego, acércalo y déjalo. Para que se vea. Profe, mira la mía. Ya voy, amor. Regálame un segundito. Listo, Jorma. Thank you. Profe, ¿te puedo mostrar la mía? Profe, mira la mía. Muy bien la fecha. Joan Camargo. Hasta ahora, amor. ¿Cómo así? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, es que yo le hice mal que antes me tocó borrar todo y ya se me fue la fecha. Bueno, amor, apúrate, apúrate. Yo confío en ti, dale. Profe, mira la mía. Profe, mira la mía. A ver, regálame un segundo que te me perdiste. No te veo la cámara prendida, amor. Profe, la tengo prendida. Ah, ya. Ya se prendió. Es que sí salía apagada. Eso, muy bien. Te quedó un poquito amontonado, ¿no? Profe, mira la mía. Profe, mira la mía. Profe, mira la mía. Profe, mira la mía. Ahí estoy viendo la cámara de Deiker. Estoy viendo la cámara de... A ver, de... Pensé que esa la maría tenía la cámara. De Joan Stieber. Ah, Joan. ¿Por qué me dijiste que ibas en la fecha? ¿Ya acabaste? Sí, 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 sí. Me tocó hacer la... Ah, sí, Profe. ¿Puedo mostrar el mío? Dale. Sí, Deiker, así está muy bien. Profe, así está bien. A ver, regálame un segundito. Sí, Caitlin, perfecto. ¿Listo, amores? ¿Listo, amores? Mis amores, sí, regálame un segundito, ¿vale, Isa? A ver, silencia el micrófono, su segundo. Amores, vamos a continuar, ¿bueno? Entonces vamos a escribir por aquí. Regálenme un segundo. Por acá. Ay, esperen que esto se me quedó así y no es así. Esperen. ¿No sé si a la que le puedes poner números? Antes vamos a escribir un concepto, ¿listo? Lo que yo les estaba diciendo ahorita. Entonces, do... A ver, regálenme un segundo. Do y das son auxiliares... ¿Puedo escribir eso? Sí, corazón, hay que escribir esto. A ver, recuerden que las mayúsculas siempre me gustan con rojito. Eh, 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 profe, perdón, interrumpirte, escribimos do, do, y, ¿dues? Tú y das, sí, señor, son auxiliares que se usan para hacer preguntas. ¿Puedo escribir lo que tiene la pregunta, ¿verdad? En... Preguntas... Espera, preguntas en presente. En inglés. ¡Ay, oh my God! ¿Listo? Y ahí tenemos nuestros ejemplos. Entonces, vamos a escribir esto, ¿vale? ¿Dónde se puede escribir? 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 Uy, amor, amor, se te escucha tan duro que no te entiendo. Escríbeme, majo, ¿listo? Yo no sé, hay ahí un problema con el micrófono. O yo no sé si soy solo yo la que lo escucha súper duro y no le entiendo nada. No, prométanme, lo escuchamos así. Bueno... Sí, prométanme, profe. Vale, gracias, muñecos. María José León, mi corazón es que tu micrófono suena súper, hiper, mega duro. Entonces, me vas a escuchar. Me vas a escribir cualquier cosita por el chat, ¿vale? ¿Emily Samara Garzón? Upsi, profe. Se me olvidó. Ay, de una vez aprovecho. De una vez aprovecho, profe. ¿Tú nos vas a dejar tarea? Hoy tienen la súper tarea conmigo. Es tanto así que les voy a dar como hasta el lunes para que me las entreguen. Profe, ¿tú nos vas a dejar tarea? ¿Qué acabé de decir, amor? Profe, ¿cuál es el que quedó ahorita? ¿Quieres el favor? Sí, amores, voy a dejar tarea. Obviamente que sí. ¿Puedes poner la primera diapositiva un momentico? Bueno, la voy a devolver un segundito. Para los que no han terminado de escribir, por favor, le tomen un pantallazo, ¿vale? ¿Listo? ¿Listo? Ya, cambié. Do y das son auxiliares que se usan para hacer preguntas en presente en inglés. Bueno, en tiempo presente en inglés. Y también lo podemos usar... Ay, miren, acá me faltó la apóstrofe. ¿Listo? Ay. Ya. Ay. Ay, no puedo ya. Listo. Entonces, ¿tú juegas juegos? You play games. Acá en pregunta, ¿do you play games? Ah, y acá podemos responder, you don't play games. Tú no juegas juegos, ¿cierto? Para negar un verbo, el verbo, recuerden que un verbo es una acción, ¿cierto? Jugar, comer, saltar, reír, llorar. Para negar ese verbo, tienen que usar don't. ¿Listo? Para negar ese verbo, tienen que usar don't. Listo. Profe, ¿por qué tú pones esas rayas rojas debajo de las letras? Ah, no, mi amor, lo que pasa es que el computador está en español. Entonces, cuando yo escribo en inglés, me marca así como si fuera un error. ¿Listo? ¿Listo? Si ves que en español no pasa eso, es porque el computador está en español. Entonces, pero no, no hagan las rayitas debajo, porque es que las rayitas de debajo no van. ¿Listo? ¿Sí me entendiste? Bueno, gracias. Bueno, esas rayitas no las hagan, es por lo que el computador está en español, y cuando escribo en inglés, entonces el computador piensa que estoy escribiendo. Ay, amor, no, de verdad, no me interrumpas así de feo cuando yo estoy hablando. Uno está hablando y usted es de una, ¡profe! Y me interrumpen lo que estoy diciendo. Entonces, niños, porfa, levanten la mano y yo les doy la palabra. Tengo la manito de Isabela Rodríguez, levanta. Ahí está, chinita. Ián, cerro. Ián, cerro. Ián, cerro. Ián, cerro. Ián, cerro. Profe, te quiero mostrar algo. Muéstrame zapatín con cola. No veo tu cámara. Está apagada. La tengo prendida, pero no se ve. No, mi amor, no te veo. No, se ve la I azul. No veo tu cámara. Yo la tengo activa, pero no se ve. No, amor, no se ve. Profe, lo tienes que fijar. No, lo tengo fijado, pero no veo una I azul. Debe ser porque Ián tiene la cámara apagada. Profe, ¿qué opción eres hoy arriba? Mira, te voy a mostrar. Mira cómo te veo. Y te paga bien. Así los veo. La tengo prendida. Profe. Sí, profe. La tiene prendida. Bueno, mi amor, esperemos a que... Debe ser mi internet porque miren cómo los estoy viendo a todos. Como si todos tuvieran la cámara apagada. Miren. Así los veo. Profe, yo también los veo así, pero no es por el internet, sino porque... Es por el internet. Cuando el internet está cansado, entonces apaga las cámaras. Donde está lindo. Yo no sé por la cámara apagada, pero es un por gusto. A todos los de abajo no van a prender. Profe. Hay que copiarlo de arriba. Es que... Profe, yo veo... Amor. Hay que copiarlo de arriba. Voy a silenciar micrófonos porque me están hablando sin levantar la mano, amores. Y así no es. ¿Listo? Ian, entonces ya te vuelvo a llamar. Alejandro Rodríguez, dime. Profe, que ahorita... Por favor, ahorita el chat. Y que... Lo que te escriba. Y segundo, que Julián como no puede levantar la mano, entonces te la va a subir por el chat. Listo. Julián, tienes la manito levantada en el chat. Cuéntame. En Profe, te quería decirte que yo no los veo así. Cuando tú fijas la pantalla, yo los veo normal. Es que yo los veo como de... Tres cámaras prendidas. Yo veo la cámara... Te veo la cámara, Profe, y la de Alejandro. Entonces... Yo... Todo el resto de mis amigos es la cámara apagada. Porque, no sé, tal vez es porque el internet está molestando mucho. Pero yo tengo la cámara prendida. Gracias, mi corazón. Listo. Samuel Daniel Rocha, dime, corazón. Te iba a decir que donde dice... ¿Es ejemplo en inglés? ¿Es? Ah, bueno, Profe. Regálenme un segundito, amores. Bueno, esta es la última diapositiva que vamos a trabajar. Ah, no, mentiras. Vamos a escribir la actividad en el libro y la tarea. Y vamos a pasar directo al libro, ¿vale? Porque ya nos queda un poquito tiempo. Terminé, Profe. ¿Cómo? Terminé, Profe. ¿Cómo uno sabe para distinguir cuando uno quiere decir sí o no? Espera. ¿Cómo hace uno para distinguir cuando uno quiere decir sí y quiere decir no? Sí, Profe. Bueno, en este caso, entonces depende de la oración que tú quieras armar. Entonces dime, por ejemplo, una negativa. Una donde no quiere. En español. Dímela en español y yo te la traduzco. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero un perro. Listo, entonces yo no quiero un perro. Entonces te lo voy a poner acá para explicarte mejor. Bueno, a ver, regálame un segundito, yo subo esto por acá. Les voy a hacer un ejemplo, pero este no lo tienen que copiar. Esto solo es un ejemplo, ¿listo? Me dice Samara, Profe, yo no quiero un perro. Entonces, ¿cómo se dice yo? Ay. Ay. ¿Cómo se dice no? Cuando uno quiere negar el verbo, entonces uno va a usar. No, 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 no. María José, María José, porfa, no abras tu micrófono, reina, se escucha súper feo. Bueno. Listo. Yo no querer, se escribe want, pero eso se dice un perro. So I don't want a dog. ¿Listo? Eso es una negativa, cuando queremos negar el verbo. Porque si lo dejamos solamente, cuando sí queremos, pues no usamos el do, ¿cierto? Porque ahí ya estamos diciendo que sí queremos. ¿Listo? A ver, Deiker, dame otra, dame una frase en inglés, en español, y yo la traduzco. La voy a formar como una pregunta, ¿listo? ¿Es ese carro azul? Entonces. Esperen, amor, es que sonó algo por aquí afuera, regálenme un segundo. No sé si viste lo que tenía. No, mi amor, perdón, es que estoy acá en esto. Espérame un segundo y ya voy. Digamos. A ver, vamos a usarlo para hacer una pregunta. ¿Quieres ese carro azul? Mejor. Sería entonces, ¿te gusta? Te gusta, te gusta. Do you, ¿cierto? Hacemos esto primero. Esto primero, es como, a ti te gusta, ¿sí? Do you like, a ti te gusta, de Blue Car, el carro azul. ¿Profiere que copia lo que estás escribiendo? Mi amor, no. Esto es un ejemplo que les estoy haciendo aquí, ¿listo? A ver, regálenme un segundo. Profe. Dime, corazón. ¿Quieres que me dejan salir a las dos? ¿A las dos? ¿Señora? ¿A las dos? No, no, espera, no te entendí. ¿Quién me habló primero que todo? Baby. Baby, cuéntame, amor. Mi papá dijo que puedo salir a las dos. No, mi amor, a las tres. Hoy la clase es hasta las tres, porque yo en la última hora voy a trabajar inglés. Creo que sí. A las una y cincuenta te espero en dirección del grupo, ¿bueno? Bueno. ¿No pasa que no hay que escribir los ejemplos? Mi amor, toca escribir lo que está en la pantalla, corazón. Esto que estás viendo lo toca escribir. Yo les estaba haciendo un ejemplo para que entiendan bien de qué se trata el verbo do. ¿Bueno? Creo que ya termina todo. Ya ha terminado la... ¿Dónde dice tú? Listo, amores, tenemos buen tiempo. ¿Ya escribieron todo esto? ¿Quién falta? ¿Quién no ha terminado? ¿Quién no ha terminado? ¿Quién no ha terminado el chat? Me abrieron todos el micrófono al tiempo. Niños, hoy se están portando como mal. De verdad se los digo. A ver, Ian, tienes la mano levantada. Cuéntame. ¿Ya se puede ver? No. No te veo, definitivamente no te veo. Te ves negro, Ian. Con la cámara... Emily... Emily Samara. Ya te llamo, ¿bueno, Ian? A ver si ya te veo la cámara, pero no. La veo apagada. De hecho, los veo a todos apagados. Emily Samara Garzón. Cuéntame mi corazón. Profe... Dime. Ya terminé. Listo, amor. Estamos esperando a los compañeros. ¿Ya miraste en el chat, lo que te mandé? No veo. Mira. No me sale nada de Emily Samara. Emily Samara. A ver, te mando un beso que tengas un buen día. Acabe, profe. ¿Qué es? Bueno, quizás... Anabella, Rodríguez. 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 Julián, estás hablando, corazón. No te entiendo nada. ¿Es que yo tengo la mano levantada? Anabella. Mi amor, sí, pero esa vez que levantaste la manito yo te di la palabra Y tú me contaste que era que tú sí veías a tus compañeros en las cámaras Se me olvidó decirte algo Ah, ok, cuéntame Te quería decir que sí te puedo mostrar cómo me quedó la tarea, bueno, lo que hice Mi amor, bueno, muéstrame rápido Mira Se ve un poquito desfocado, Julián Espera, profe Mi amor, se ve pixelado, se ve muy, muy, muy borroso Ya veo, listo corazón Entonces ya acabaste, ¿sí? Y mira la otra, cómo me quedó Muy bien, corazón Así era Isabela Rodríguez Profe, tengo una pregunta Bueno, no es como una pregunta No es como una pregunta Es que, es que ahorita se me la, se me la apaga del computador Solo se me apagó, se me la apagó y se me apagó Yo lo voy a aprender y me la conecté Ah, bueno, por eso, entonces me estás avisando, ¿sí? Sí Bueno, por eso, muchas gracias por revisarme Silencia tu micrófono ¿Te quedaste enlazada? ¿Mucho? No Pero vas acá, ¿sí? O estabas en la otra, en la otra diapositiva, amor No, no, estoy ahí Ah, bueno, corazón Entonces te escribe rápido Y nena, ya voy a cambiar la diapositiva Entonces si quieres le puedes tomar una fotico o un pantallazo Bueno, amor Isa Vale, amor Deiker, cuéntame No, yo te lo hice Ah, bueno Listo, corazón Muchas gracias Alejandro Rodríguez No te escuché Te escucha súper lejos Que ya terminaste ¿Y lo otro qué fue? Que mira el chat Ay, gracias por ese mensaje tan lindo Le voy a tomar una foto A ver David Alejandro Alejandro Proje, tengo dos preguntas Dime, amor Una que ya acabé Y la otra ¿Puedo mostrar cómo me quedó? Regálame un segundo Porque no te veo, amor Ya, ya te veo Muy bien Esa letra está muy bonita David Profe, qué pena Han hecho algo Es que Estaba en la clase Y se me había caído el internet Con el teléfono Por el celular De mi abuela ¿Ya hicieron páginas del libro, profe? No, mi amor No te has perdido de nada No he cambiado ni la diapositiva Porque hay niños que no han terminado Aunque voy a preguntar Bien, nuevo Niños ¿Ya acabaron? Porque necesito avanzar Sí, profe Vale, amor Voy a preguntar ¿Quién no ha terminado? ¿Quién no? Ah, Joan no ha terminado Joan, apúrate, amor ¿Estás quedado? Isabela ¿Pero ve por qué María Mi trigo no duró? No, no, ya Todo mi trigo no ha terminado Bueno, Isabela Sara María Profe, primero Ya acabé Segundo, te puedo mostrar ¿Primero qué? Primero ya acabé Segundo, te puedo mostrar Dale, corazón Pero no te veo, amor Estás negra Sí, pero Sí, profe Espera que apague la cámara Ay, tan linda Aquí está la La primera, profe Uy, tu cámara Sí la veo Súper, súper, súper Nítida Muy bien Listo ¿Y la segunda? Y la segunda O sea, es la próxima Perfect Te quedó muy bien Profe, yo también Bueno, acerto Terminé Pero es que te quería mostrar Claro, corazón Muéstrame A ver Espérame que se enfoque tu cámara Listo Uy, qué márgenes tan lindas Ay, Dios mío Me quiere doler la cabeza Por Dios Listo, chicos A ver ¿Quién no ha terminado? De nuevo Yo, profe Camargo Camargo Tómale una foto, amor Porque yo ya no puedo esperarte más ¿Bueno? Bueno, profe Ya tengo que empezar con el libro Jormán, tú también Tómale pantallazo, porfa Bueno, profe Es que yo ya acabé Jormán ¿Tú tienes ya libros? Sí, profe Ah, bueno Listo, corazón Ok, profe ¿Quién no tiene libros? ¿Libros no tiene ni ¿David? ¿Quién más falta por libros? Yo no tengo Samuel 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 Daniel no tiene libros ¿Solo ustedes dos? ¿Dónde está Nicole Bermúdez? ¿Se fue? Ah, no, aquí está Nicole Bermúdez Mi amor ¿Tú tienes libros? No, profe Me acabaron De De pagar Ah, bueno Corazón Entonces cuando ya tengamos Los libros Te adelantas de todo Y me envías Las actividades Completas ¿Bueno? Sí, señora Ok ¿Profe ¿Puedo mostrar Cómo yo hago Las letras? Claro que Por supuesto Que desde luego Que sí Uy, muy bien Qué letra tan linda Tú sí subes Y bajas las letras Muy bien Me encanta Esa letra bonita Uy, te quedó Muy linda Muy bien Amor La F sube ¿Oíste? La F sube Como la T No me cae Listo, Joan Bueno, amores Ahora voy Voy a pasar Ay, no tengo La otra diapositiva Espérenme un segundito La voy a poner acá Y me voy a traer Esta actividad Niños Hoy voy a ponerles Actividad Del libro Hay hartas páginas Pero es que las actividades Son súper corticas Bueno Entonces dice Hacer la página 24 25 Yo creo que Esta 27 Mejor la dejamos Para Homework La verdad Porque es recortar Unas cositas Y pegar Como la vez pasada ¿Se acuerdan? Homework Entonces de Homework Vamos a dejar La página 27 Entonces escriban Entonces escriban rápido Amores Y vamos a comenzar Con la actividad Están re fáciles Están re fáciles Las páginas Están re corticas No sé Y otras de Otras de como Los niños No sé Sí amor La que tenemos Como unos niños A ver Hay unos donde tenemos No Esperen Ya les explico Lo que vamos a hacer Escriban rápido Y ya continuamos En el libro ¿Listo? Porfa Apúrenle Apúrenle Que el tiempo Miren Se nos va A acabar El tiempo Terminé Profe Listo Corazón Mis amores Escriban Todos La página De los libros Que vamos a trabajar Yo siempre ponía Aquí Activity In Class Pero voy a poner Ahora en adelante Activity In Book ¿Por qué? Porque pues es la actividad Del libro ¿Listo? Yo siempre trabajo Libro No ha habido días Desde que nos dieron El libro Que no lo haya trabajado Por eso eres La mejor profesora Y que enseñas bien Gracias ¿Quién está cantando? Terminé 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 Porque yo sé Que no está cantando Es Joan Esteven Es Joan Camargo Moki Que está cantando Y Rocha Les activó El micrófono Pueden cantar Claro Pero tenían El micrófono abierto Y los estábamos Aquí escuchando Lo han escuchado Ya acabaron Niños Sí profe O sea profe Profe Ya profe Te voy a dar la palabra Julián Dime Julián O sea profe Te quería decir Que los que ya Terminé Se pueden Desconectar O los que ya Terminaron O los que no se Quieren salir Hacerlo un poquito Mi amor La clase no Se ha acabado No Si no Que se salgan No Si no Desde las indicaciones Corazón Bueno Bueno Disculpa Bueno mi corazón Alejandro Rodríguez Cuéntame Pero Porque Si es la Pueblo 27 Aquí es a donde Hay que recortar Regálame un segundo Y ya les digo Sí Ya les explico A todos No se afanen Espérenme Porque necesito Llevarlos a todos Al mismo ritmo Hay unos que me están Trabajando muy despacio Yo voy a tomar Nota De los niños Que me trabajan Rapidísimo Para saber Quienes son los rápidos Y quienes son los caracoles De aquí Este salón A ver María José León Escribanme en el chat Cuando terminen Escribanme en el chat Prefiero que me escriban En el chat Que ya acabaron ¿Qué páginas son del libro? Amor ¿Están en la pantalla? Ay perdón Profe No las di Bueno amor A ver Joan Stieber Tienes otra vez La manito Levantada Eh Profe ¿Qué tenemos que hacer En la página 24? Amor Para allá voy Ya les voy a explicar Como ustedes El que abra el micrófono Le voy a bajar Miren Como ya terminaron De copiar Entonces Vamos a irnos Para la página 24 En la página 24 Regálenme un segundo Listo corazones Entonces estamos en la página número 24 Tenemos aquí arriba Un cuadro en donde nos está diciendo Que does Se usa para He She It ¿Cierto? Doesn't Es la forma negativa O sea para decir Que no ¿Listo? Entonces usamos Doesn't O does Not ¿Listo? Y luego tenemos Al frente La forma en la que podemos Hacer la pregunta Usando los pronombres Das He Das She Das It ¿Cierto? Esa es la forma en que podemos Hacer las preguntas Depende del pronombre ¿Cuáles son los pronombres? Profe Los pronombres son Yo Tú Él Ella Esto Ellos Nosotros Ustedes Así Después tenemos abajo Do Do se usa con I You We They Don't Es la forma negativa ¿Y cómo se realizan las preguntas con esto? Depende del pronombre Do I Do You Do We Do They ¿Listo? Entonces Abajo Tenemos Look And Answer Observa Y Responde En la primera imagen Mis amores Yo sé que hay niños que no tienen libro Pero necesito que me pongan atención Para cuando ustedes tengan el libro Entonces sepan qué es lo que deben hacer Bueno No quiero micrófonos abiertos Ojo Bueno En la primera imagen Tenemos a un niño que está jugando Basketball ¿Cierto? Samuel Esteban Déjame yo explico Y ahorita me participan Pero voy a tener en cuenta las manos levantadas Bueno A ver Dice Ahí abajo del niño que está jugando básquetbol Dice Does he play básquetbol? Entonces la pregunta es ¿Está él jugando básquetbol? Entonces abajo dice Yes Coma He does O sea como Si Él lo hace ¿Cierto? Como si Él Lo hace Recordemos que Para unos pronombres Se escribe Do Y para otros Se escribe Das ¿Bueno? En la segunda pregunta Nos está diciendo Does She ride Bike Isabel Aliscano Tienes la manito Levantada Dime ¿Cuál es la respuesta? Isabel Sara María La respuesta sería Yes Yes ¿Qué más? Falta algo Girl Yes Big No No Voy a pasar con la siguiente persona Voy a escoger a Samuel Esteban Bernal Sí El profe Eso significa Serían Serían Don Don No No Sigo Alejandro Serían She She does Exacto Pero entonces tenemos que escribir Yes She Does ¿Listo? Como ya terminaron Voy a usar otra diapositiva nueva Para escribir ¿Listo? Voy a usar por aquí Una diapositiva nueva En donde voy a escribirles A ver Entonces Ahí en la En donde la niña está montando bicicleta Tenemos que responder Yes Coma She Does ¿Listo? Déjenme ya Convuelvo esto negro Para que No se me confundan Pero ¿Qué están haciendo? Usted me sacó por un ratito el internet Mis amores Vamos a hacer una cosa Corazón de melocotón Los niños que no tienen el libro Ya copiaron las páginas Cuando ustedes tengan el libro Se me tienen que adelantar Bueno En este momento ya pueden salir Para yo quedarme con los niños que tienen el libro Y ustedes no estén tan perdiditos Bueno Ya pueden salir Samuel Ya puede salir David Ya puede salir Nicole Los tres chiquitines que tienen el libro Nos vemos en la 1 y 50 Junto a Lina Chao 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 Solamente se van los que no tienen libro ¿Listo? Los que sí tienen se quedan conmigo Listo Ahora sí Continuamos ¿Todos van conmigo o hay alguien perdido? Profe Yo ya hice la que están haciendo Todo bien Todo bien Listo Ahora vamos a ver la siguiente En la siguiente estamos viendo un niño ¿Qué está haciendo el niño? A ver Respóndeme Emily Gabriela Leyendo un libro que dice inglés Ajá ¿Y cómo dice la pregunta? Baker Baker Cuéntame qué dice la pregunta abajo Apple ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? ¿Qué significa eso en español? Alejandro Cérrame el micrófono Baker ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué están preguntando? ¿Qué si él qué? Él está leyendo Él está comiendo una manzana Ajá ¿Y entonces qué responderías, Juan David? Juan David ¿Qué estás ahí? ¿Qué pasó? Sí Está ahí El doctor El doctor El doctor ¿Qué pasó debajo de él? No pasa Sí Don Pero no le sirve la cámara Pero pues Este momento Mi cámara No está No está No está Incendida Mi amor No te preocupes por eso Mi cámara Continuemos con la actividad Amor Entonces A ver Vemos el niño que está leyendo Y nos está diciendo O sea, está comiéndose él una manzana ¿Qué responderíamos? El niño no... Se tiene que responder de la siguiente manera No ¿Cómo escribo aquí esto? Él no lo está haciendo He does Sí, señor Escribimos duplo No, señoritos Escribimos no, he doesn't Porque no, él no lo está haciendo ¿Él está comiendo una manzana? No, he doesn't ¿Listo? ¿Hasta ahí? Vamos ahí ¿Listo? Esto fue el verbo do ¿Todos van conmigo? Sí, profesor Bueno, amores, la actividad que sigue, porque como yo les decía, estamos apretados en temas Vamos a ver también vocabulario sobre las prendas de vestir Menos mal que ustedes son superpilos y ya conocen algunas prendas de vestir Entonces, vamos a irnos a la página 25 ¿Sí? La página 25 ¿Sí? ¿Señora? Profesor y Samuel Eh, profe Ah, perdón, Samuel, qué pena Profesor, yo ya hice la página 25 ¡Oh, Dios mío! Bueno, entonces tú me vas a poder ayudar Tenemos entonces ¿Qué señora? Tenemos Dice Primero Look at the image And circle the correct word ¿Qué significará eso? ¿Qué nos estará diciendo? Mira la imagen y encierra la palabra correcta ¿Vale? Entonces, ah, ¿será una pajama? ¿Qué es una pajama? Es una pijama ¿Pijama, profe? ¿Pijama, profe? ¿Pijama, profe? ¿Pijama, profe? ¿Pijama? Pijama A mí me dice Pijama Es una pijama Sí, profe, se dice en inglés Pajama No Pijama se escribe pijama aquí y en China Amores Pijama A ver Rápidamente Ustedes van a buscar Como una de las metas es saber usar el traductor y el diccionario Rápidamente me van a buscar ¿Cómo se dice sombrero en inglés? Rápido At At, profe Hat Wow Entonces, la palabra de la número uno es hat Digo, de la... Ay En la A Sombrero Hat En la B Vamos a buscar rápidamente ¿Cómo se escribe camiseta en inglés? Chir 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 Perfect Chir Chir Yo le digo a inglés Yo le digo a el traductor Sí, profe, yo tengo el traductor acá Perfecto Bueno, medias Sucks 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 Perfecto Medias socks Hacket Hacket Chiqueta Hacket Jacket Sí Jacket Jacket La siguiente es chap La siguiente es chap Very good A ver, la E Y la siguiente es globes 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 Perfecto Muy bien Listo Bien Esa era súper fácil Vamos a pasar a la siguiente La sopa de letras Finding the alphabet soup the following items Entonces Ustedes muy juiciositos Van a hacer esta sopa de letras ¿Listo? Para la sopa de letras No necesitan mi ayuda Entonces aquí voy a estar Por si quieren saber alguna cosita A ver Tenemos Hat Que significa sombrero Globes Guantes Shirt Camisa Coat Significa abrigo Socks Significa medias Skirt Significa falda Boots Que significa botas Y dress Que significa vestido Bueno, a ver Voy a escribir aquí a los primeritos Que hagan la sopa de letras De letras Encontré una palabra Profe Dime mi corazón Encontré una palabra Bueno, mi amor No, pero Acábalas todas Ah Cuando vayan encontrando En la sopa de letras Vayan chuleando La que ya encontraron Arriba ¿Listo? Para que no se vayan a perder Y sepan cuántas les hace falta ¿Bueno? Bueno, yo tengo una pregunta Profe Si podíamos hacerlo Pero como encerrándolas Que no hemos encontrado Algo Sí, señor Sí, señor Ya he encontrado Como Tres Ya he encontrado tres Bueno, amor Mejor dicho Volando Profe Una pregunta Y la que está Subiendo Profe Yo he encontrado Profe Yo he encontrado cinco Sí, mi amor Bueno, la de amarillo La marcan arriba, ¿no? Ahí abajo, no Enciérrenla así Como está ahí el ejemplo ¿Vale? A ver Mejor dicho El primero que me escriban Bueno, los voy a hacer así Y los diez primeros Que me escriban En el chat Que terminaron Y me muestren Los voy a anotar En mi cuaderno De los niños Más rápidos De tercero No es activar El micrófono Y comenzar a decirme Profe, profe, profe Terminé No Escríbanme en el chat Yo les doy la palabra Y ustedes me muestran En la cámara Que ya terminaron ¿Vale? Tengo algunas manitos Levantadas Luis Alejandro Suárez Cuéntame ¡Ah! ¿Dani acabó? ¡Ah! Voy a buscar a Dani ¿Dani? Muéstrame Profe Profe, me faltan tres Para acabar ¿Qué dije de la activación Del micrófono? A ver Son dos, cuatro, seis, ocho Dos, cinco, profe Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Solo veo siete Ay, pero me he vuelto a un Deja una pregunta Bueno No sé Una pregunta Espera, voy dando palabra Por aquí Emilia y Gabriela Guzmán No, nada Profe Es que se me va a bajarla Para participar Alejandro Rodríguez Profe, también te quería ayudar Pero ya terminaron Todos Ah, perfecto Profe, solo me queda una Y ya termino Bueno, amor Para María Profe, una pregunta Si aquí no me aparece Lo que, digamos Si las letras que están aquí No las puedo encerrar ¿Cómo? Las letras ¿Cómo? No fue ¿Cómo? ¿Qué? Que si Que si, digamos Yo encuentro una palabra Que no esté acá Yo, igualmente Yo la puedo encerrar ¿O no? No, amor Son las que te indican ahí Son ocho palabritas Bueno, incluyendo La que está ya encerrada Ah, ok Profe Bueno, Emilisabela No te preocupes Ya te leí el mensaje ¿Ya acabaste, Joan Steven? A ver Voy a ver Sí, profe En verdad Espera Espero que Profe Profe Me acabé de dar de cuenta de algo ¿Verdad? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uy, muy bien Gracias, profe Listo, ya te estoy anotando acá A ver, voy a seguir con las manitas levantadas Sara, María Daycare Nada ¿Katrin, Mariana? ¿En 25, o sea, tenemos que, tenemos que cerrar las respuestas correctas? Exactamente, mi amor Mira, la respuesta de la A es hat La respuesta de la B es shirt La respuesta de la C son socks ¿Listo? Ahí yo las puse acá Ok, profe, pero, o sea, encimita les puedo, les puedo hacer la A, la C para que sepamos Para que tú sepas cuál es de cuál No, mi amor No, mi amor, no te preocupes Ustedes, eh, redond, eh, hagan el círculo en donde corresponde Prefíde, cabrín Amor, estoy hablando Ya terminé, voy a Mariana, eh, Caitrin, Mariana, si me entendiste, reina Vas a encerrar las, las palabras Y yo ya sé cuáles son ¿Listo? No te preocupes por escribir la A Bueno, señorita Bueno, señorita Juan David Lozano A ver, entonces tengo por aquí A ver, a Joan Esteve A Julián A Jorman A Alejandro A Deiker A Samuel Esteban Que ya acabaron Listo, ya los anoto en mi cuaderno Ya no me escriban más que ya terminaron Me están haciendo ahí spam ¿Qué ofrece? ¿Le muestro? ¿Qué ofrece? A ver, manitos levantadas Juan David Lozano Mi corazón, cuéntame Bueno Terminé la página 26 Pero todavía mi cámara no funciona Oh, changos, mi corazón Pero ya acabaste, ¿sí? Sí Bueno, mi amor, yo te creo Te voy a anotar por aquí Espérenme un segundo Juan David Deiker Jorman Alejandro Samuel Profe, ya terminé Cristian Espérenme, espérenme que estoy anotando Cristian Michelle Isabela Profe, yo lo encontré, pero Pero aquí lo escribí Listo, Dani Te voy a anotar aquí ¿Ya acabas? Profe, ¿me puedes anotar? Yo ya acabé María José Michelle 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 Dayana Sí, por acá te estoy anotando, amor Estoy anotando los que me escribieron en el chat Emily Gabriela Emily Gabriela Isabela Rodríguez Listo María José León Mi Leona Profe, qué pena por interrumpir Es que tú no me anotaste en la lista Yo fui como la tercera, la segunda Sí, amor, yo te vi Es que yo no te había dicho Pero ya te anoté acá Samara Muchas gracias, profe Y perdón por interrumpir Muchas de nada, mi amor A ver, Luis Alejandro Suárez Profe, mira, ya acabé Ahí está acá Y profe A mí también me anotaste Acá hay tercera Sí, amor, como tú me escribiste en el chat Yo ya te había anotado hace rato Dime, cuando no, entonces Le escribí en el chat Profe, terminé ¿Listo? A ver Alejandro Rodríguez ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes la mano levantada? Yo creo que Que te quería solamente decir Que es que Que es que Que hay que hacer en ese Segundo En el segundo punto Listo Como veo que ya todos La mayoría ya han acabado Porque son súper pilos Y súper rápidos Entonces En el En el punto número 3 Dice Draw yourself Using the following Items Dibújate a ti mismo Usando los siguientes Objetos ¿Buen? Entonces dice Se van a dibujar ustedes ¿Listo? Y se van a dibujar Usando una De-shirt Que es una camiseta Shorts Que pues ¿Qué significará Shorts? Pues shorts O pantaloneta Pantaloneta Sí, una pantaloneta Profe ¿Qué será? Sunglasses ¿Alguien sabe? Gafas Gafas de sol O sea Gafas oscuras Así como todos Deportistas Cap Cap Es una gorra Y unos tenis ¿Listo? Listo mis amores El segundo punto Yo creo que lo pueden hacer Ustedes solitos Si ya terminaron Todo lo demás Se pueden desconectar Recuerden Se dibujan ustedes mismos Usando Una gorra Una camiseta Una pantaloneta Y unos Tens ¿Vale amores? Chao Profe No te salgas Alejandro Espera Fíjame Porque tú Bye bye Ahora que tú me puedes Anotar así La lista de este